Sí, bueno, lo de Cacho ya está, lo tenemos aquí nomás, es el 8 de agosto a las 21.30 horas. Estamos muy contentos porque la venta ha sido maravillosa. Les pedimos a las personas que si desean aprovechar las últimas tres filas que quedan, que se acerquen a la Secretaría del Club, que ahí las pueden adquirir. Hablamos de tres filas, ¿cuántas localidades estamos hablando que quedan para este espectáculo? Y si son tres filas de más o menos unas 12 cada una, sí, serán unas 36 butacas, no más. No más que eso. ¿Esperaban una respuesta tan favorable del público ante este espectáculo de Cacho Garay? En realidad, sí. Incluso el productor cuando se acercó a hablar con nosotras nos decía quédense tranquilas porque la venta es total, no van a tener problemas. Es más, habíamos hasta pensado en la posibilidad de hacer una segunda función. Pero bueno, estamos muy, muy contentos con la cantidad de gente que se ha acercado. Marcela, teniendo la sala como está actualmente, después de todo el trabajo que hicieron ustedes, el grupo de trabajo justamente, ¿es más fácil conseguir que vengan este tipo de artistas de espectáculos? Aparentemente sí, porque vamos a ser absolutamente sinceros, no hemos tenido que levantar el teléfono para que nosotras nos tuviésemos que poner en contacto con ellos, al contrario. Nos llueven las propuestas. Ya tenemos incluso propuestas para octubre y de este tipo de espectáculos que sabemos que no todo el mundo tiene acceso, ni siquiera en las épocas estivales en donde se van de vacaciones. Así que, felices, porque realmente ha llegado un punto en el que estos mismos productores, entre ellos, se contactan y se preguntan en el interior a qué sala fuiste. Y bueno, aparentemente la sala Iris Marga está siendo reconocida por estas producciones de Buenos Aires y de otras localidades, grandes producciones, y se dan cuenta que tiene todo lo que necesita el espectáculo para ponerlo en funcionamiento. ¡Gracias!